hola hola arañitas tejedoras gracias por estar en este vídeo y bueno como ven aquí vamos a estar comprando de la página de shen que es una tienda extranjera pero también viene aquí a méxico en esta ocasión vamos a escoger lo que son unos suéteres tejidos a dos agujas y bueno vamos a tratar de encontrar lo que son las mejores ofertas aquí yo estoy viendo estas que están en 50 por ciento de descuento como ven este está en 2 42 pesos pero estaba rebajado de 482 pesos al 50 por ciento de descuento están bastante bonitos pero bueno este no es uno de los que yo voy a escoger déjenme ver los que ya tengo aquí preparados si pueden irlos viendo este también es uno bastante bonito que está tejido a dos agujas si pueden ver en la parte de abajo es un tejido de dos agujas de resorte punto resorte que viene siendo sencillo y lo que vienen siendo los clásicos cruces en la parte de arriba de las trenzas es bastante bonito yo voy a tratar de hacerlo este a dos agujas paso a paso para que ustedes puedan verlo es con unas agujas del número 7 en la parte de abajo y lo que son los puños y el cuello y también vamos a tratar de hacerlo con las de agujas del número 9 para lo que es el tejido viene siendo en este más o menos seis seis 600 gramos lo que necesitaría no si vamos a intentar hacerlo paso a paso para todas las que quieran verlo pero si ustedes quieren comprarlo ahorita está en 264 pesos rebajado de 550 es bastante carito pero ahorita está rebajado aquí si gustan pongan en los comentarios si quieren que les dejen los enlaces para que ustedes vayan a verlo y bueno vamos a seguir checando aquí la que yo quería ya puse para comprar lo que es esta pijama esta pijama está bastante bonita no la podemos hacer en este momento porque es a tela y con estampados así es de que es un poquito más difícil también se podría realizar lo que es a dos agujas pero en este momento la vamos a comprar está en 255 vemos que es una tela bastante delgada no sé cómo nos vaya a llegar cuando ya no las mande pero vamos a tratar de hacer una reseña cuando nos llegue ese ya la puse en el carrito y ahora vamos a checar otro de los suéter miren si gustan ver aquí este jersey está en 509 pesos mira alejandra está bastante difícil para poder darse una idea pueden revisar reseñas las reseñas se encuentran en esta parte hay suéteres que no tienen reseñas como por ejemplo este pero también hay ropa que puede tener por ejemplo podríamos no sé agarrar este aquí es donde vemos la parte de las reseñas por ejemplo siete personas ya compraron este suéter y pueden ver reseñas tanto en idioma español o en diferentes idiomas porque se venden diferentes partes del mundo y pueden buscar aquí donde dice traducir y ya les pondría la parte en español en español también pueden agregar lo que son fotos y aquí ustedes la pueden ver para que vean más o menos o se den una idea de cómo es que llega el material del suéter o pijama o lo que vayan a comprar ya que se vende tanto suéter pijama ropa para el tiempo de calor ropa para tiempo de frío también venden zapatos etcétera es en caso de que no traigan reseñas algunas veces nosotros hemos comprado nos hemos aventurado y las veces que hemos hecho eso al momento de nosotros ya tener lo que es la mercancía tomamos cuota foto y lo subimos aquí para que las personas que son nuevas y que apenas la van a comprar pues puedan ver la calidad este es otro de los suéteres mira el cambio que yo quiero está larguito y está en color bastante bonito la mayoría de los suéteres que hemos pedido por shane han salido bien de buena calidad es raro la vez que nos llegue un suéter que es malo a lo mucho podrían llegar un poquito abiertos de la puntada pero pues no llegan como deshilachados o de mala calidad en realidad todos llegan muy bien este está en 198 pesos de rebajado de 396 entonces está el 50% de descuento yo soy una talla mediana pero no sé si tú la veas aquí alex y me quedaría una talla mediana por lo grande que está o la grande la l yo creo que una mediana ok vamos a pedirla en talla mediana podemos ver también las medidas de la chica que se prueba el suéter podemos irnos hacia abajo y aquí viene una guía de tallas en donde dice que la talla de la modelo que está usando el suéter está ya ese pero ella mide un 80 de altura de busto tiene 85 centímetros etcétera y así es como ustedes se pueden dar cuenta de más o menos si les quedaría muy corto muy largo por la altura o muy ancho por la cintura o por la cadera etcétera ok bueno que lo vamos a añadir a lo que es la bolsa si se fijan en la parte de arriba ya se ve la bolsa con dos productos que son los que llevamos ahora vamos a checar lo que es el siguiente suéter que también voy a pedir es este suéter color rosita con cuello se ve lo que es un tejido cerradito no está tan abierto como el otro aunque si está bastante caído de los hombros pero se ve bastante bonito yo también lo estoy viendo aquí está en 220 y tiene un 40% de descuento saldría en 300 de 374 pesos pero está rebajando 220 podría pedirlo yo en una talla l que siempre yo utilizo tallas l pero es bastante grande que me queda porque soy talla m aquí como lo verías tú alejandra yo creo que en talla m porque se le ve muy grande la s y eso que ella la modelo ss verdad si vamos a ponerlo en talla m también y vamos a ver que aquí en la parte de abajo como ven también vienen lo que son reseñas son poquitas no traen lo que son las fotos de ya el producto pero nosotros vamos a poner lo que son las fotos cuando ya nos llegue vamos a añadirlo también a la bolsa si ven allá se va checando que son tres en el carrito y vamos a checar lo que es el otro set que vamos a pedir tengo pensado pedir este de 47 por ciento de descuento está en 198 pesos de 374 pesos y es rayadito también como ven a la modelo que es talla s se le ve bastante grande muy ancho lo que es la parte del pecho y en la parte de la cintura también es lo que es el tejido se ve bastante grueso no es tan flojo y están 198 pesos de 374 pesos vamos a tener un ahorro de 47 pesos y vamos a pedirlo también como les dije miren aquí si ven aquí hay una persona que puso la foto del producto pueden hacerle un zoom para que vean más o menos cómo es la tela o cómo se ve el tejido en así y pues ya darse una idea ahora vamos a agregarlo también lo que es al carrito en talla m m lo que pasa que yo compré unos talla l y me los proveí están bastante grandes amplios bastante amplios por el tejido ahorita ya tenemos cuatro en el de este en el lo que es el carrito y vamos a cerrar nuestro pedido con uno que es para Alejandra porque va a cumplir años este mes entonces vamos a pedir uno para para ella ella escogió este de 220 que estaba en 418 pesos, tiene un arroz del 47% que es en caso de que ustedes lo pidan después o una semana, dos semanas, pues ya no van a tener el descuento así es de que ahorita vamos a aprovechar que es día domingo y el lo que es el normalmente los domingos el envío sale más económico, entre semana el envío sale gratis arriba de 1100 pesos aproximadamente, pero los domingos el envío sale gratis arriba de 399 pesos, ya sea en cualquier producto que vayan a comprar ropa, zapatos lo que sea nada más sería pues de estar al pendiente de las promociones porque Shane cambia mucho las promociones y los envíos y ahora que va a empezar al buen fin puede que el envío sea gratis pues aunque sea entre semana ajá, que sea entre semana aquí esta es en talla S usualmente Ale tiene una talla S pero no sé si lo voy a querer en talla su talla realmente o en M yo diría que un M para que quede un poquito grandecito mejor que quede grande que quede chiquita y para que te puedas poner otro cosa una blusita un poquito más gruesa la parte de abajo vamos a ponerla en talla M y la vamos a añadir a la bolsa aquí ya tenemos los productos que vamos nosotros a pedir le damos a lo que es la bolsa tenemos estos y vamos a comprarlos se lo dejo a la parte de Ale para que vaya haciendo bueno ya cuando tienes tus productos en tu bolsa y ya revisaste bien que tengan sus tallas en este caso todas son M y la pijama L le vas a dar click a comprar aquí tienes dos opciones de envío el envío estándar que te va a salir en 0 pesos en dado caso de que nos hayamos pasado de 399 que en este caso si nos pasamos entonces el envío nos saldría gratis este se tarde un poquito más y aquí te viene la fecha tentativa de cuando tiene que llegar o el envío express si quieres que te llegue un poquito antes pero ese sí te sale un poquito más caro que serían 460 pesos de envío hay formas de pago diferentes puede ser tarjeta de crédito en Oxxo Paypal o pagos mensuales con tarjeta o mercado pago en nuestro caso vamos a utilizar Oxxo para no tener que meter nuestra tarjeta de crédito a la app pero ya lo hemos hecho y nunca ha pasado nada no hemos desconfiado entonces pues si se puede hacer por tarjeta en este caso lo vamos a hacer por Oxxo ya hemos estado poniendo aquí lo que es la dirección no la vamos a poner aquí la vamos a borrar nuestra dirección pero ustedes tienen que poner su dirección para que le llegue ya lo hemos llenado eso así es de que ya vamos a continuar con lo que son los cupones y todo eso de descuento en Shane hay muchas maneras de poder ahorrar dinero por así decirlo tienes la opción de aplicar algún cupón los cupones te los pueden dar por semana o a veces te los dan casi todos los días en nuestro caso pues ahorita no tenemos cupones pero hay muchas personas que suben cupones a internet nosotros tenemos un cupón que buscamos de internet se llama beauty ofertas le picamos aplicar y nos va a dar un descuento de 163 pesos es un cupón de no sé si el 10% o el 15% aproximadamente hay puntos que puedes hacer con la aplicación entrando todos los días hay una opción en la parte del inicio que se llama check in cuando das click en ese botón todos los días te van a ir dando puntos y los vas acumulando en este caso aquí tenemos 573 puntos los vamos a aplicar si vamos a aplicarlos todos para que nos salga más barato porque la compra que estamos realizando es una compra bastante grande y esperemos que nos llegue cerca de un mes si aproximadamente en un mes le vamos a dar click en todo para tener los 573 puntos y en hecho aquí vemos que ya nos descontó los 573 puntos y aquí es en donde vamos a ver nuestra bolsa que tenemos le podemos dar click y ver que tenemos aquí pues nuestras 5 sweaters vemos que en un total el envío pues nos va a salir gratis en un total nos iba a salir en 1091 pesos pero con el descuento que nos salió del cupón y con los puntos que fueron 118 pesos en esos 573 puntos nos saldrían 827 pesos pero allí ya va contando que nosotros debimos de haber pagado ya con sin los descuentos debimos de haber pagado 1817 pesos con todos los descuentos que aplicamos que ya estaban rebajados más los de estos ya nos va a salir en 827 pesos pesos con 47 centavos vamos a estar rebajando cerca de mil pesos y pues esperamos que nos llegue todo correcto dentro de cerca de un mes para hacer lo que es la reseña como ya hemos pedido en esta página nos ha salido bastante bueno lo que son los sweaters y no tienen una calidad mala si ha llegado a la casa preguntan por nosotros si tienen unas bolsitas vienen bien empacados entonces ahorita va a realizar el pago vale ok aquí dice recompensa 38 shame puntos estos puntos te los dan simplemente por el simple hecho de hacer un pedido cuando te llega tú haces reseñas como mencionábamos anteriormente de cada producto y al momento de hacer una reseña con fotografías te dan más puntos esos puntos los puedes ir acumulando y el dinero pues electrónico por así decirlo le picamos vamos a realizar pedido y nos va a salir esta boleta porque nosotros solicitamos la opción de pagar en Oxxo tendríamos que ir a un Oxxo escanear este código de barras como cualquier producto y el cajero en el Oxxo nos diría que son 827 puntos lo que nos saldría en pedido y tiene fecha de vencimiento te puedes ir a pagar la boleta desde hoy que hiciste el pedido hasta el 10 te dan 2 o 3 días para que puedas ir no tienes que ir exactamente en ese momento es la ventaja de poder pagar en Oxxo es la ventaja también de hacer lo que es el pedido el día domingo y si no puedes ir a hacer el pago el día de hoy va a ser lunes o el martes a pagarlo en Oxxo y bueno te van a seguir haciendo válido tus descuentos y pues ya sería todo ya sería todo ya lo tenemos aquí nuestro pedido y bueno eso sería todo arañitas vamos a checar lo que son los suéteres a ver como nos llegan vamos a hacer lo que es una reseña si quieren ustedes que nosotros pongamos los enlaces en la descripción de estos suéteres o de alguno que hayan visto nada más dejen en los comentarios y también dejen en los comentarios si ustedes han comprado en Shane si han tenido algún algún disgusto con Shane donde no les ha llegado también déjenlo en los comentarios y bueno estaremos leyéndola espero que les haya gustado como les digo el suéter que vimos vamos a intentar hacerlo recrearnos nosotras aquí en lo que es mundo de arañitas está fácil está a dos agujas si se lleva tiempo en hacerlo si se lleva material cerca de 600 gramos y pueden hacerlo ustedes en el color que ustedes gusten también es lo que es esta semana vamos a tener a dos agujas lo que es una bufanda tejida de cuello y bueno va a ser muy calientita para lo que es de lo que es esta temporada de invierno donde nos estamos preparando lo antes posible con gorros con suéter y con todo entonces si no quieren perderse esas clases de dos agujas ya crochet no se olviden de darle un like y suscribirse aquí a mundo de arañitas yo los espero en la próxima clase nos vemos cuídense mucho chao chao chao